Bueno, estuvieron los árabes en la península, desarrollaron una serie de conocimientos en la península y en otro sitio, donde estaban los árabes, y una de las cosas que más desarrollaron fueron la matemática. De hecho, fueron los primeros que usaron, bueno, no fueron los primeros, paramos, fueron los que hicieron famoso el uso del cero. Los romanos no tenían una numeración posicional, ahora posicional, pero rara, y no usaban el cero. Entonces tenían muchos problemas para operar. Pero en cuanto los árabes introdujeron el cero, todo se hizo mucho más fácil. El nombre de álgebra, que lo que vamos a ver ahora, viene de un matemático, entonces no eran matemáticos, bueno, árabe, que era Abu Abdallah Muhammad Ibn Musa al-Yorizmi. Al-Yorizmi se ha traducido como álgebra, en todos los idiomas, en inglés también es álgebra, álgebra, pero es álgebra. Y la idea del álgebra es lo único que nos diferencia de los animales, que representa un número como una letra. Cuando yo no sé algo, le pongo una X, ¿vale? Entonces, una vez que tengo la X, puedo hacer cálculos con la X, y luego, cuando yo sepa lo que vale la X, ya despejo. O sé lo que vale lo otro, pero mientras no. Por ejemplo... José Luis, esto es como la regla de 3, ¿no? Tiene que saber lo que es X para saber lo que vale cualquier cosa. Sí, puede ser una buena forma de verlo. Entonces, en el álgebra yo tengo una X, no sé lo que vale X, pero puedo escribir una expresión para calcularla. Por ejemplo, si yo digo el doble, ¿el doble de 1 cuál es? El doble de 2, el doble de 3, el doble de 4, el doble de X, X por 2, o 2X que se escribe más bonito. Puedo escribir 2 por X, pero el punto no hace falta escribirlo. Lo que hago es asociar una expresión, la operación que hago, es decir, para llegar de 1 a 2 lo que hago es multiplicar por 2, multiplicar por 2, multiplicar por 2, multiplicar por 2. Entonces, el número este, en vez de poner un número, pongo una X. Los informáticos le llamamos una variable, puede tener cualquier valor, varía. Entonces, puede tener cualquier valor, nos sirve de mucho para almacenar datos. Entonces, yo no sé el valor, pero yo, como informático, yo lo que sé es que yo cojo un número y calcular el doble. Entonces, yo me dedico a esto, a los algoritmos. ¿Vale? Yo te hago un algoritmo para calcular el doble de un número. Y tú, el número que me das es lo que a ti te dé la gana. Me da igual. El anterior. ¿Y lo que hay que hacer? Yo hago tablitas como esta, y voy viendo a ver qué operación estoy haciendo. ¿Cuál es el anterior de 1? ¿Cuál es el anterior de 2? ¿Cuál es el anterior de 3? El anterior de 4. El anterior de 5. ¿Qué operación estoy haciendo? Pues entonces, X es... El anterior de un número es el número menos 1. Me da igual cuál es este número. ¿Qué es el número 7? Para calcular el anterior, lo 7 menos 1 es 6. ¿Cómo os quedáis? Y ya está Aquí pone el siguiente Siguiente No hace falta que haga la tabla ¿Cómo se representa? Si un número es X, ¿cómo es el siguiente? X más 1 Sigo, a ver si pilláis A ver El doble del siguiente de X El doble del siguiente Que es aplicador A ver, el siguiente de X, ¿cuál es? No, el siguiente de X No, el siguiente de X Estoy diciendo una cosa y luego la otra El siguiente de X Muy bien Y el doble de esto, ¿qué sería? Pues X por 2 El doble del siguiente El siguiente X más 1, el doble El doble del siguiente Eso viene después La mitad de un número Si el número es X, ¿cómo expresa la mitad? ¿Qué operación tengo que hacer para calcular la mitad? La mitad de 2, ¿cuál es? La mitad de 2 es 1 La mitad de 4 La mitad de 6 La mitad de 8 Entonces la mitad de X, ¿qué operación estoy haciendo? X dividido entre 2 Lo que estoy haciendo es dividir entre 2 Entonces la mitad de X es X partido 2 Esto es lo que nos separa de los animales La capacidad de abstraer un número a una X O sea, no me hace falta saber el número La mitad de 2 Que no hay muchos animales que hagan esto La mitad de X más 6 unidades X entre 2 Más 6 Una cosita Ahora otra cosita